Estoy aquí, sí, aquí Como siempre añorándote Lamentando lo que sucedió Necesitándote Mirando en el álbum de los recuerdos Tantas fotos tuyas y mías Me duele más la soledad Y ya no puedo aguantar más Amor, tú tienes que volver De nuevo a mi vida Regresa corazón, regresa Que la tristeza me acaba Sin tu amor Regresa corazón, regresa Que la tristeza me acaba Sin tu amor Regresa corazón, regresa Que la tristeza me acaba Sin tu amor Regresa corazón, regresa Que la tristeza me acaba Sin tu amor